Bueno, ahora nos toca cruzar los dedos y esperar que la tecnología funcione, porque supuestamente tenemos de un lado a Jorge Lanata, que está escuchando desde hace un rato, y de otro lado allá en Caracas a María Corina Machado. Así que les voy a pedir unos segundos de paciencia a ver si la tecnología nos ayuda. Bueno, normalmente la tecnología funciona bien, pero siempre pasa algo. Bueno, nosotros ya estamos viendo a María Corina Machado en esa pantalla que tenemos ahí. No sé si nos escucha, Corina. ¿Cómo están? Un placer saludarte, Gerardo. ¿Cómo está, Álvaro? ¿Me escuchan? Hola, Corina. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, María Corina? Sí, perfectamente. Te escuchamos y te vemos. Enseguida, con un poco de suerte, estará Jorge Lanata también conectado. Estoy, estoy allá. Pero no te vemos, Jorge. ¿Me estás escuchando? Te escuchamos perfectamente y lo dejo ya en manos de Álvaro Vargas Llosa. Ahora va a aparecer seguramente Jorge Lanata también. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con todos ustedes. Ahí apareció Jorge Lanata en pantalla. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a hacer una presentación sumamente breve para cumplir con una simple formalidad porque todos conocemos a ambas personalidades que están entre las más prominentes hoy día en la defensa de la libertad en América Latina. Y los dos se han ganado un enorme prestigio y una enorme admiración fuera de sus propios países por todo lo que están haciendo precisamente para combatir el autoritarismo, la dictadura y defender la libertad en el continente. María Corina Machado, como saben ustedes, es una de las líderes principales de la resistencia democrática venezolana. Ella es una ingeniera industrial de profesión, pero desde hace ya mucho tiempo tiene una participación política muy prominente que en realidad empezó a través de una asociación civil que se hizo muy conocida dentro y fuera de Venezuela que se llamó Súmate, a través de la cual monitoreaba y vigilaba los procesos electorales venezolanos. Pero luego asumió un rol ya mucho más político que la llevó a un enfrentamiento con el régimen dictatorial de Chávez primero y de Maduro después que le ha valido una tremenda persecución de la que en algún momento le voy a pedir que nos hable brevemente por razones sobre todo informativas. Ella fue electa diputada a la Asamblea Nacional en el 2010, desde allí ejerció su cargo muy valerosamente hasta que en el 2014 fue despojada de su escaño prepotente y abusivamente por el presidente de la Asamblea Nacional, decisión que fue luego ratificada por un tribunal de justicia totalmente instrumental, por supuesto, al servicio del régimen. Y desde entonces ha tenido un papel muy importante en un movimiento que se llama La Salida, junto con Leopoldo López, que está hoy preso, y con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, para llevar a Venezuela, a su país, a la democracia. Así que es un enorme placer tener a María Corina desde Caracas y en un momento nos va a explicar ella misma por qué no le es posible estar con nosotros hoy en Rosario. Jorge Lanata, ¿qué les puedo decir que no sepan ustedes? Además, me aprecio de ser su amigo. Estuvimos hace un par de días hablando en Buenos Aires en su programa de radio. Y Jorge es una persona a la que conozco desde que fundó Página 12, que es entre las muchísimas empresas periodísticas en las que se ha embarcado, por supuesto, aquella que le dio primero una enorme notoriedad dentro y fuera de Argentina. Y desde entonces, hasta su programa de televisión estrella de hoy, Periodismo para Todos, ha ejercido el periodismo de una manera pugnás, combativa, tremendamente independiente, lo que le ha valido muchos premios, muchos admiradores, y también en distintos momentos la censura, el silencio y la persecución. Estuvimos juntos en un programa de radio en España durante muchos años, una tertulia que se hacía de un modo bastante parecido a este, porque el programa se hacía desde Madrid, Jorge estaba desde Buenos Aires, yo estaba desde Washington, y hablábamos cada cierto, en realidad, todas las semanas, cada cierto número de días, y cada vez que hablaba Jorge desde Argentina, contaba alguna nueva peripecia que tenía que ver precisamente con las represalias que tomaba el gobierno contra todo lo que él hacía para defender los espacios de libertad de expresión en este país. Jorge, además, por supuesto, como saben todos ustedes, es autor de muchísimos libros, desde ya aquel remoto, el nuevo periodismo, hasta 10K, la década robada, que es el último libro que está teniendo una enorme repercusión en Argentina, y además entiendo que también se las ha arreglado para ser actor de teatro y actor de cine, así que es una personalidad sumamente versátil. Encantado, Jorge, de tenerte desde Buenos Aires. También, también yo, también yo, Álvaro. Vamos a entrar en materia de una vez. Antes de hablar un poco de sus respectivos países, quería pedirles muy brevemente la información básica, que creo que es importante que todos tengamos, y si ya la tenemos, que la recordemos. María Corina, ¿por qué no nos cuentas un poco tu situación personal? Es decir, ¿por qué no puedes estar en Rosario? ¿Por qué no puedes salir del país? Además de haber sido despojada de tu cargo en la Asamblea, de tu escaño en la Asamblea Nacional, ha sufrido una serie de actos persecutorios, y creo que sería muy importante que sepamos exactamente cuál es tu situación en este momento. Un saludo enorme y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, en Venezuela en este momento ha resiado un proceso de persecución política, no solamente contra dirigentes políticos, pero contra todos aquellos que elevan sus voces críticas frente al atropello del régimen a las prácticas democráticas. Sean dirigentes sindicales, gremiales, periodistas, dirigentes estudiantiles. En mi caso, he sido objeto de acusaciones que van desde el terrorismo, por haber denunciado hace un año la responsabilidad directa de la gerencia de PDVSA y Rafael Ramírez en la tragedia de Amuay, donde padecieron más de 50 venezolanos, y por eso fui acusada de terrorismo y culpabilizada de todos los incendios que han tenido lugar en las refinerías de mi país. Más adelante fui acusada de haber ocupado un cargo, o asumido un cargo de otro país, al haber utilizado la silla del Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA, denunciando los derechos humanos en Venezuela, y esa fue la excusa para sacarme a la fuerza del Parlamento. Días después fui acusada de magnicidio por no supuestos correos electrónicos que a los pocos días la propia empresa Google demostró que eran fabricados, que eran mentiras, y a los pocos días de haber asistido a esa declaración bajo amenaza de ser detenida si acudía a la Fiscalía, fui acusada ahora de los mismos delitos que Leopoldo López, de instigación al odio, desestabilización, etcétera, y por ese motivo tengo prohibición de salida del país desde hace tres meses. Bien, muchas gracias María Corina, esa es la situación que tiene María Corina, por lo tanto, es muy evidente que ella encarna personalmente la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Quería preguntarle a Jorge... Yo no tengo audio tampoco aquí, ¿eh? Jorge, ¿me escuchas? Jorge, creo que se ha cortado la comunicación. Jorge, ¿me escuchas? Yo no escucho. Creo que hay una interrupción de la comunicación. Eso es lo que yo decía. Ahora sí. María Corina, ¿me escucha bien? Jorge, ¿me escuchas? Ahora sí estoy escuchando. ¿Cómo estás? Jorge, quería preguntarte, a ti también quería que nos des un panorama, en fin, así muy escueto, de la situación de la libertad de expresión en Argentina. Te lo pregunto por lo siguiente, he escuchado a mucha gente fuera de Argentina decir, a pesar de todo, en Argentina reina la libertad de expresión y Jorge Lanata es la mejor prueba de eso. El hecho de que a Jorge lo podamos ver desde cualquier país, todas las semanas denunciando los abusos, los atropellos del régimen kirchnerista, demuestra que allí reina la libertad de expresión y que en realidad se exagera mucho cuando se dice que en Argentina la libertad de expresión está en peligro. ¿Por qué no nos cuentas, Jorge, exactamente cuál es la situación de la libertad de expresión en tu país? Para mí sería primero importante definir qué atendemos por libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es un valor importante, pero de un sector de la población, no de toda la población. Este es un país del tercer mundo con un tercio de la gente por debajo de los niveles de pobreza. Eso quiere decir que un tercio de la población que no puede comer, menos puede expresarse. O sea, así entendida la libertad de expresión es un valor importante, pero de un sector, digamos de la clase media-baja, media y media-alta. Así entendido, todos los gobiernos desde el 83 para acá intentaron interferir en la libertad de expresión. Cada uno con su impronta distinta. Lo que está pasando ahora desde hace 10 años, y que no pasaba en la Argentina desde los años 50, es que hay un infernal aparato de hostigamiento a la oposición, como nunca antes hubo. Esto lo hubo solo en el primer gobierno de Perón. Digamos que en aquel momento el peronismo, a través de empresas amigas, no nacionalizó, sino que compraron, empresas privadas peronistas compraron las radios en aquel momento, como hoy pasó con los canales de televisión, también con algunas radios y con los productos gráficos. Entonces, hay mucha autocensura, no hay censura previa, y hay otra cosa, aparte de la autocensura, porque el aparato de hostigamiento estatal funciona según quien seas. A mí no me importa que el gobierno hable de mí, porque es lo que hace todos los días, y a mí no me hace mella que hablen de mí. Pero imagínate un periodista que recién empieza, nunca se va a animar a contar nada, por miedo a que el aparato estatal se tire encima, lo desacrediten, lo ataquen, etc. Entonces, está pasando eso, y después la otra cosa que influye mucho en la libertad de expresión es que el Estado está derivando los recursos de la publicidad oficial a medios amigos y está ahogando a los medios independientes. Esa es más o menos la situación. Gracias, Jorge. María Corina, te voy a pedir si puedes bajar un poquito el volumen de tu computadora. Bueno, gracias. Quería pedirte, María Corina, una reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. La impresión que hay desde fuera es que las manifestaciones populares, sobre todo estudiantiles, pero no solo estudiantiles, que pusieron en jaque al régimen en los últimos meses, han amainado muchísimo, y daría la impresión desde fuera que el gobierno, a través de la represión, ha logrado sofocar esos puntos de resistencia alrededor del país que en un momento parecieron a punto de provocar una salida hacia la democracia en Venezuela. Quería pedirte una reflexión. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Se ha creado ya una situación irreversible en Venezuela? ¿O es una impresión relativamente superficial y falsa que tenemos desde fuera? Bueno, yo les pediría primero que recuerden cómo era Venezuela, cómo era percibida el país a principios de este año. Tanto el propio gobierno de Maduro como las fuerzas democráticas. Maduro venía de una elección municipal donde hubo una alta abstención y logró una amplia mayoría, y el gobierno se veía muy robusto, y de hecho difundían estudios de opinión donde tenía cerca de un 60% de aprobación. El país, por lo que por el contrario, se veía paralizado, triste, si tú quieres casi en la desesperanza. De repente, Venezuela despertó y se generó un movimiento cívico, sin precedentes, porque tuvo lugar en todo el país, pueblos y ciudades, pero además transversal en cuanto a los niveles socioeconómicos. No es verdad lo que se ha hecho creer de que fue un movimiento exclusivamente de los sectores de clase media. Sí, se concentró más en las áreas donde vive la clase media o sectores comerciales por razones de orden de seguridad y del control que ejerce el gobierno con sus grupos paramilitares. Esto tuvo lugar durante tres meses, aún resistiendo la más brutal represión que en Venezuela ni siquiera vimos durante las dictaduras feroces del siglo pasado, las dictaduras militares, donde se utilizaron grupos paramilitares disparando contra inocentes, no solamente estudiantes, mujeres, ancianos. Desde luego esto logró paralizar este tipo de manifestación porque las muertes, las detenciones fueron enormes, masivas. Esta fuerza sigue presente y está tomando otras formas y otras expresiones. Una de ellas es la protesta masiva. En Venezuela hay protestas todos los días por diversos temas en todo el país. Y por otra parte, la organización en la base que se están dando nuevas redes de ciudadanos producto de una represión que ha aumentado y segundo, una censura brutal. Lo que Jorge describía en Argentina, nosotros en Venezuela le llevamos unos, unos buenos años de adelanto. En los últimos días estamos viendo algo adicional. No es solamente el ataque brutal para aniquilar todo tipo de protesta, sea sindical, comunitaria, estudiantil, ya sea económica, laboral o política, pero también la persecución a simplemente la denuncia. Déjenme darle un ejemplo. En Venezuela se ha desatado una epidemia de un virus llamado Chikungunya, no sé si lo han conocido o lo han escuchado ustedes, que es dramático las consecuencias que están teniendo. En este momento, el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua está escondido porque Maduro mandó a detenerlo por haber advertido sobre la situación de esta enfermedad. Detuvo al presidente de Conindustria, la central de empresarios, y mandó a detener también al presidente de la Cámara de Aduaneros del Estado de Vargas porque advirtió que las medicinas no iban a llegar a tiempo para atender la epidemia. En paralelo, Sindicatos de Sidor y su presidente está escondido dentro de la propia planta por haber advertido, en ese caso, violaciones al contrato colectivo. Es decir, estamos viendo cómo ha reciado el régimen para aniquilar ya solamente la expresión, ya no solamente por vía de los medios, sino también atacando a los voceros, no importa de qué sector venga, e incluso si eso tiene como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Jorge, ¿cuál ha sido la relación de Argentina con Venezuela? Mientras escuchaba a María Corina, yo pensaba en la importancia que ha tenido Venezuela a lo largo de la década en Argentina, y no me refiero solamente a las conexiones económicas, el hecho de que, por ejemplo, Venezuela prestara dinero en un momento dado a Argentina, me refiero a una conexión ideológica más importante y a la presencia de Venezuela en el discurso del régimen kirchnerista a lo largo de la década. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Estás conmigo o con Jorge? Con Jorge. No sé si me está escuchando. Ah, perdón. Sí. No, 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 está bien, está bien. No sabía que no sabía decir para mí la pregunta. Es decir, de Argen... Sí, claro, claro. Estoy hablando de Argenzuela, Jorge, básicamente. Sí, sí, está claro. Bajen un poquito el volumen, por favor. Venimos... ¿Qué, perdón? No, que bajen un poquito el volumen de la computadora. Ok. Nosotros venimos advirtiendo de eso ya desde hace un año y pico. Nosotros hemos hecho un programa ya hace más de un año que se llamaba Recuerdos del Futuro. Donde yo viajé a Venezuela que fue cuando nos detuvieron a la salida y nos borraron las películas y demás. Y planteábamos eso. ¿Cuáles eran los paralelos? Y si Venezuela era de algún modo un espejo que adelantaba a la situación argentina. Acá tenemos dos gobiernos populistas de manual que no creen en las instituciones. En el caso de Venezuela yo lo calificaría como una democracia autoritaria. Es un tipo muy particular de democracia que ha surgido en los últimos años en América Latina con un componente de cultura militar muy fuerte. Chávez era militar, hay gobernadores militares, intendentes militares en actividad. El ejército tiene mucho poder. Está muy militarizada la vida corriente. Y hay muchas coincidencias y encontramos muchas coincidencias hasta incluso en temas completamente chicos o técnicos como por ejemplo la existencia de jueces subrogantes. Vos sabés que aquí el gobierno no termina de nombrar oficialmente a algunos jueces porque pone jueces suplentes. Los jueces suplentes como no saben si los van a confirmar o no son mucho más influenciables que los otros. Entonces los pueden manejar de una manera mucho más liviana. Estos gobiernos filosóficamente están convencidos de que la prensa es su enemigo. Esto lo han dicho los filósofos preferidos de Cristina, lo decía también Perón en los años 50. Ellos creen que el periodismo es siempre una operación sobre la opinión pública y que así como existe operaciones no sé de Siga Perón en el 50 de la United Press hay que hacer operaciones de TELAM de Telenoticios Americana en la agencia argentina y así. Él lo ve como una especie de batalla militar entre opiniones públicas que pueden ser influenciadas. Hay muchos puntos de contacto entre Venezuela y Argentina. Hay grandes diferencias también por la base social. Yo creo que hay cosas que se han podido hacer en Venezuela que son de muy difícil concreción en Argentina. Pero yo no descarto que los gobiernos terminen pareciéndose cada vez más. Hay dólar paralelo en ambos, hay protesta social insatisfecha en ambos, hay inflación altísima en ambos, estamos hablando de los dos de los países con mayor inflación en el mundo, hay un altísimo grado de corrupción y vos hablabas antes del tema económico. No nos olvidemos que con Venezuela hubo lo que se llamó la embajada paralela, o sea, estaba la embajada oficial y había otra embajada manejada por el actual ministro de Planificación por Julio De Vido, de esa embajada salió la valija de Antonini Wilson con dinero para la contribución de la campaña electoral acá en Argentina, de esa embajada salieron un montón de negocios de sobrefacturación, un montón que todavía muchos de ellos ni siquiera se conocen. Y cuando hablabas del tema de los préstamos de Chávez a la Argentina, por supuesto existieron, pero hay que recordar que Chávez nos prestaba más interés que el Fondo Monetario. Chávez no hacía con esto un trabajo humanitario, Chávez daba préstamos de última instancia al 12 y al 14%, o sea, Venezuela hacía con esto también un gran negocio porque el propio gobierno de Venezuela después, a través de estos comisos, operaba con el dólar paralelo, entonces era un negocio para ellos, un negocio para nosotros. María Corina, ¿cómo se ve desde Venezuela a Argenzuela? Es decir, ¿cómo se ve al conjunto de países sudamericanos que han prestado respaldo a Venezuela en los momentos más críticos y particularmente el rol que ha jugado el kirchnerismo la Argentina en el sostén del régimen venezolano cuando necesitó su apoyo en los distintos foros regionales? Bueno, yo diría que todos los casos son distintos. Por ejemplo, el caso de Brasil es un caso para nosotros muy serio porque claramente ha habido un apoyo político por razones ideopolíticas, ideológicas y también económicas muy, muy firme para el caso del chavismo y quizás ha sido que le ha proveído mayor estabilidad en los momentos críticos. Desde luego, la voz del gobierno argentino ha contribuido para traer más aliados al extremo que hoy en la Organización de Estados Americanos estamos absolutamente solos. Venezuela se ha violado los derechos humanos como en ningún otro gobierno del hemisferio en estos últimos años y no ha habido una sola voz que se levante en la OEA con firmeza para hacer mención a la necesidad de invocar a la Carta Democrática Interamericana. Ahora bien, yo veo algunas diferencias con el caso argentino pero quiero hacer una advertencia porque decía que hay algunas cosas que en Venezuela han ocurrido que piensan que en Argentina no podrían ocurrir. Es lo mismo que nosotros decíamos hace 15 años y es algo que yo creo que los países de América Latina deben tomar muy en serio. No es solo la prensa a quien ve este régimen como un enemigo, es al ciudadano, a todo individuo que está consciente que tiene deberes y derechos. El empresario es un enemigo, el sindicalista es un enemigo, el productor es un enemigo, el dirigente estudiantil es un enemigo, todo aquel que está dispuesto a defender sus derechos, a defender la democracia, a luchar por la libertad. Yo veo tres diferencias fundamentales que son más críticas en el caso venezolano. La primera es desde luego el avance del militarismo. Va mucho más allá de lo que tú mencionabas ahora Jorge y avanza cada día. Estamos hablando de que prácticamente las empresas básicas están militarizadas no solamente porque la gerencia está en manos generales sino porque las plantas propiamente dicho, las operaciones petroleras, las centrales eléctricas y subestaciones, pero es que ahora incluso hasta las colas en los supermercados está la llamada guardia del pueblo poniendo orden en los ciudadanos en lo que pueden comprar y en lo que no pueden comprar y en qué orden pasa la gente de adquirir sus activos o sus bienes en el empresario. El segundo elemento es la penetración de las mafias y el crimen organizado. La presencia del narcotráfico en Venezuela es enorme, no solamente a nivel de las instituciones sino como ha ido permeando otros sectores de la sociedad. Y en tercer lugar, la fragilidad institucional. Es cierto lo que ustedes dicen acerca de su sistema de administración de justicia. en Venezuela estamos hablando más del 70% de los jueces, más del 80% de los fiscales que salen en esa condición temporal y por lo tanto totalmente supeditados a un cambio inmediato si no se portan bien. Y yo diría otra de las instituciones a la cual en Venezuela ha sido prácticamente demolida es desde luego la Asamblea Nacional donde comenzamos a ver nuevamente similitudes en cuanto a los instrumentos legales que lo que buscan es el control absoluto de la economía. Me refiero a las leyes de precios justos, a la ley de tierras, a la ley de inquilinato que lo que van es intencionalmente a destruir la generación de empleo y la autonomía del individuo para hacerla absolutamente dependiente del Estado y ejercer un control económico, político y también eventualmente espiritual. Jorge, uno de los misterios mayores para mí desde el punto de vista ideológico si quieres en esta última década ha sido comprobar que en muchos países latinoamericanos y muy especialmente en Argentina la izquierda se solidarizaba con este tipo de regímenes, se solidarizaba desde luego con el kirchnerismo en un momento dado pero también con Venezuela y ciertamente también con Cuba la misma izquierda que había denunciado los abusos y atropellos a los derechos humanos durante la dictadura militar argentina, durante la dictadura militar pinochetista durante las dictaduras militares del régimen de los años 70 o de la región de los años 70 sin embargo estaba dispuesta a aceptar los abusos y atropellos a los derechos humanos en base al militarismo del que hablaba María Corina hace un momento en países como Venezuela y otros del continente. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la izquierda argentina, Jorge, que permitió esta, digamos, enorme duplicidad desde el punto de vista moral? Mira, yo creo que primero habría que definir bien qué es izquierda y qué entendemos por izquierda y qué ha sido la izquierda argentina. La izquierda argentina es una izquierda vieja. El propio Perón decía que el Partido Comunista de la Argentina atrasaba 20 años. El Partido Comunista se hizo Guevarista en los 80, imagínate. O sea, muchos años más tarde, digamos. Y ahora lo que hubo fue la llegada de la generación del 70 al poder. Finalmente, esa generación llegó al poder. Y esa generación nunca creyó en la democracia. No creía que la democracia tampoco en los 70. Si uno piensa qué hubiera pasado si hubieran ganado los Montoneros o el ERP y hubiera pasado algo parecido a Pol Pot, no hubiera venido una izquierda democrática al poder. Ellos no pensaban que la democracia, la izquierda argentina de los 70 pensó siempre a la democracia como mucho, como una parte del camino, pero nunca como el camino final. Ellos esperaban usar a la democracia para tomar el Estado, pero nunca esperaban instalar un Estado democrático. O sea, que no estamos hablando de una izquierda, de un socialismo democrático como el europeo o de una socialdemocracia. estamos muy lejos de eso. Hay mucho estereotipo también en la izquierda. Si vos me preguntás, lo hablábamos el otro día en la radio, ¿qué fue el gobierno de Chávez o qué es el gobierno de Maduro? Para mí es un gobierno de derecha, es un gobierno conservador, es una dictadura, pero no tengo dudas que es un gobierno de derecha, se maneja como gobierno de derecha, piensa en la actualidad como un gobierno de derecha, crea una oligarquía como la oligarquía que crea la derecha cuando está en el poder. O sea, yo nunca lo llamaría un gobierno de izquierda y sin embargo hay mucho relato, hay mucho estereotipo con respecto a cómo ubicarse, si en la derecha o en la izquierda. La izquierda argentina tiene un altísimo componente stalinista, digamos. La semana pasada una diputada, Diana Conti, que es como una expresión del menemismo, mirá vos el FOPAT, del kirchnerismo, gritaba en el Senado reflexionemos, no escuchen a la nata. O sea, si eso no es una frase stalinista, no sé qué es una frase stalinista. O sea, hay mucho estereotipo y también en el fondo es como una especie de posición snob, a donde Cristina también es así en muchos de sus discursos, a donde importa lo que se dice pero importa muy poco que eso tenga algún contacto con lo que se hace. Cristina el otro día tuvo un discurso terriblemente equívoco, en Naciones Unidas, fue hablar bien de Bin Laden en Nueva York con todo lo que eso significa y a la vez cuando tuvo que votar Argentina en la Asamblea votó en contra de lo que decía Cristina, ¿me entendés? o sea, hemos perdido completamente la relación entre lo que se dice y lo que se hace. Se dice una cosa y se hace todo lo contrario a la vez y eso qué es, ¿es izquierda o es derecha? Yo creo que es populismo, digamos, me parece que no es ninguna de las dos cosas. Interesante. María Corina, voy a cerrar, lamentablemente la tiranía del tiempo no permite más, voy a cerrar contigo María Corina con una pregunta sobre la relación de Cuba con Venezuela. Otro de los misterios para mí de la situación en Venezuela es cómo un régimen que se ha tratado de legitimar a sí mismo enarbolando la bandera del antiimperialismo ha tenido con Cuba una relación de tanta subordinación. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es la naturaleza exacta de la relación entre Venezuela y Cuba y qué papel ha jugado y sigue jugando Cuba en tu país? Bueno, hay una relación muy estrecha de mutua dependencia. No podemos simplificar y decir que hoy las relaciones externas de Maduro sean exclusivamente con Cuba. Ahí hay toda una relación muy compleja, creciente, con Rusia, con China, desde luego la relación con Brasil. Pero en el caso cubano esto se ha acentuado a raíz de la llegada al poder de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un hombre muy frágil, desde luego, quiero decir, en su comunicación, en su carisma. Obviamente, designado por la influencia cubana en Hugo Chávez, sin la legitimidad y el autóricas de manejar los distintos grupos y facciones que se comportan como magias que hay dentro del propio oficialismo. Y que, desde luego, la tutoría cubana para él se ha convertido en un enorme soporte político, estratégico, y yo diría que hasta emocional. Hay quienes afirman que Maduro viaja por lo menos una vez a la semana a Cuba donde recibe orientación o afirmación, etcétera. Por otra parte, se estima que los aportes de Venezuela a Cuba son por el orden de los 12 mil millones de dólares al año. No es poca cosa. Desde luego, no es poca cosa para Cuba, pero hoy, desde luego, no es poca cosa para Venezuela. Venezuela estamos al borde realmente de la propia quiebra de nuestra industria petrolera. Algo inaudito cuando uno piensa que el barril de petróleo estaba a 8 dólares cuando llegó el chavismo al poder. Ha estado un 150, ahora está alrededor de 100. Los venezolanos padeciendo todo tipo de penurias como ustedes bien conocen. Se habla de una escasez del orden del 38% a la no oficial, una inflación en alimentos que ya supera el 90% y ahora un anuncio de un posible aumento de la gasolina para poder seguir regalándoselo a Cuba. Eso te demuestra la cercanía y la mutua dependencia que hay entre estos dos regímenes. Sin embargo, el rechazo en los venezolanos a esta entrega grotesca de nuestra soberanía es una de las motivaciones que ha generado tanta fuerza y organización y movilización y por la cual yo les digo que el movimiento cívico que despertó a principio de este año está en una fase de organización y va a avanzar hasta lograr la transición a la democracia y la conquista a la libertad mucho antes de lo que desde afuera nuestros amigos demócratas seguramente piensen. gracias María Corina me dicen que tenemos un minuto más de modo que Jorge con esas palabras de María Corina voy hacia ti y te hago la pregunta que me han hecho a mí en estos días en Argentina hay razones a pesar de todo para el optimismo el proceso electoral del próximo año en Argentina abre la posibilidad de un cambio de régimen y de modelo mira hay quienes dicen que el argentino es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra yo espero que yo espero que eso no nos pase otra vez ¿no? a ver si la oposición entiende que tiene que unirse incluso con independencia de las barreras ideológicas porque la elección del año que viene no es una elección de un partido es una elección entre instituciones y populismo si se entiende así yo creo que hay posibilidades de que Argentina cambie o que en realidad empiece a cambiar porque también hay aquí mucho pensamiento mágico y estamos los argentinos pensamos que vamos a cambiar sin trabajar para lograrlo si los argentinos pensamos que los cambios verdaderos son lentos que vamos a tener que trabajar mucho para que esto cambie que vamos a tener que ser mucho mejores de lo que somos para que el país sea mejor a lo mejor en una década o en dos esto cambia pero puede ser el comienzo en el dos mil quince pero ¿sabés qué? depende de nosotros yo mientras tanto me quedé pensando recién la escuchaba a María Corina la paradoja de esta comunicación porque María Corina no puede salir de Venezuela y yo no puedo entrar porque la última vez que estuve ahí estuve siendo interrogado por el servicio de inteligencia durante varias horas y no puedo volver vos fijate la locura en la que estamos ¿no? bueno María Corina ¿puedo decir algo? sí adelante adelante María Corina pues entonces Jorge y yo tenemos un nuevo incentivo para combatir y derrotar los respectivos regímenes que es volvernos a encontrar muy bien con mucho gusto claro bueno muchísimas gracias María Corina Jorge y además hay que felicitarnos de que la tecnología de Gerardo haya hecho posible esta comunicación desde aquí les enviamos a los dos nuestra admiración nuestro respaldo y nuestro aliciente para que sigan defendiendo con ese valor y coraje y perseverancia la causa de la libertad en sus respectivos países muchísimas gracias a los dos un abrazo gracias 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 bueno muchas gracias muchas gracias funcionó la tecnología le agradecemos mucho que nos hayan acompañado los esperamos el año que viene el año que viene va a haber muchas sorpresas este congreso va a mejorar todavía más y los invitamos a compartir una copa ahora afuera muchas gracias por acompañarnos muy bien